Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Virtual DJ Tutoriales. Hoy en día vamos a hablar acerca de una parte de Virtual DJ que me han estado comentando mucho. Es acerca de la sección de samplers de audio. Hoy en día vamos a tratar de responder a esas preguntas como fuesen las siguientes. Como reemplazar los samplers de audio, como nosotros podemos bajar y subirle el volumen, como podemos editarlos, como podemos nosotros también hacerlo sonar de diferentes formas cuando lo activamos. Eso vamos a ver en este video. Vamos a tratar de hacerlo un poco rápido y una vez más, deja tu comentario, deja tu manita arriba, manita abajo, no importa. Lo importante es saber qué reacción tú tienes durante el video y para nosotros poder mejorar el sistema. Así que vamos al video. Ok, ¿cómo reemplazar primeramente los samplers de audio? Por ejemplo, los samplers o audio efectos son los que tenemos acá. En esta parte de acá de los dos decks sería acá. Ese es uno. Esos vienen por defecto ya en el programa. ¿Verdad? Ok, ¿cómo podemos nosotros encontrar los efectos en una mejor visualización? Acá existe una cortinita que nosotros podemos expanderla. Primero, la impresión puede que tú arrastres esta y te salga lo que es la descripción del archivo que se va a estar reproduciendo. Pero van a haber dos líneas. Tú agarras la otra. Estamos dando la posibilidad que no los encuentres y salen ahí los que son los audios. De no salir el audio, por ahí te pueden salir estas otras alternativas. Acá abajo dice samplers. Creo que vienen automix por defecto. Y te van a salir los samplers que están acá arriba. Los mismos de acá son estos. Ahora, ¿cómo reemplazarlos? ¿Qué es lo que venimos? Bueno, puedes borrarlos. Si no te gustan, puedes borrarlos. En mi parte, si a mí no me gusta esta carpeta y yo quiero una nueva para renombrarla y cosas así. Vamos a seleccionar en la parte acá donde dice audio. Lo seleccionamos y le damos clic. Nos va a dar opciones. Acá nos va a dar opciones para crear una nueva. Seleccionamos crear y la renombramos. Yo le voy a escribir Virtual DJ Tutoriales para marcar. Cuando le doy OK o Aplicar, acá vemos que sale la categoría Virtual DJ Tutoriales. Ahora bien, yo para no saturar el programa y cosas así, quisiera borrar totalmente... ¿Cuál fue? Este que trae por defecto. Y para eso nos vamos acá donde dice List and Advice. Nos vamos acá a esta sección y nos vamos a la sección acá donde dice Samplers. Ya estando en Samplers nos va a aparecer acá, vean. Esta es la sección de audio, que es esta que tengo yo acá. Y como a mí no me gusta, acá sí me da la opción de borrar todo completo. Estoy mostrando esto para que, por si tienen un conjunto muy amplio de efectos o de Samplers. Y para no estar borrando uno por uno, borramos el folder completo. Lo borramos desde acá y desapareció. Tengo acá lo que es el folder que vamos a utilizar Virtual DJ Tutoriales. Volvemos otra vez al lado derecho donde dice Audio. Y acá tenemos lo que es Virtual DJ Tutoriales otra vez. Ahora, vamos a buscar los Samplers que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo los tengo preparados acá. Serían los... Estos de acá. Vean. Vamos a seleccionar uno. Vamos a seleccionar dos. Vamos a seleccionar tres. Ok. Ya teniendo esto seleccionado, ya hicimos uno de los pasos, los cuales era. Ahora vamos a ver uno más, que es cómo editarlo. Les voy a darle play a uno para que escuchen. Ok. Vamos a escuchar el otro. Y uno más acá. Ok. ¿Qué es lo que sucede con esto? Lo que necesitamos es que funcione a la perfección. Es decir, cuando lo pulsamos, que actúe. Pero escucharán el primero una vez más. Tiene como delay, como un retraso. Perdón, tiene un retraso y no lo hace. Quiere decir que cuando yo pulse acá el botoncito, el pad, no me va a funcionar. Por lo tanto, lo seleccionamos en esta parte de acá. Y luego le damos opciones y nos va a aparecer la opción editar. Cuando le damos a editar, vamos a ver este panorama acá, el reflector de lo que es la construcción del audio efecto. Y vamos a ver acá, al final, por si no denotamos, pero si hay unas líneas azules, me aparecen a mí. Estas líneas azules significan que yo puedo cortar lo que es el audio. Y si vemos de esta parte, acá comienza a sonar, pero cuando le doy play, comienza de esta parte azul. No sé si la pueden ver. Lo que vamos a hacer es acortarla. La parte azul la vamos a llevar exactamente acá, a donde comienza el audio. Igualmente, la parte final la vamos a dejar acá, calculándole de donde comienza y a donde termina. Lo que hacemos es organizar lo que son las características de esta forma. Por ejemplo, le damos color a lo que es el pad que elegimos, lo vamos a poner de color verde. Y también elegimos la forma en que queremos que el efecto funcione. Si lo ponemos de forma loop, él va a sonar. Loop significa que termina y comienza de una forma repetitiva. Drop sería nada más que una vez suena. Nosotros lo vamos a dejar en drop, porque no necesitamos que el sonido esté consecutivamente. Así que, si vemos que el audio también está un poco bajo de sonido, acá tenemos la ganancia, el botón de ganancia, que podemos alterarlo o aumentar lo que es el sonido, ¿verdad? Ya teniendo eso claro, le damos en guardar. Y vamos a ver cómo quedó. Vemos que funciona de maravilla. Eso era de cómo podemos editar un poquito lo que son los samplers. Ahora vamos a... Si ven una cosa es que cuando yo lo pulso, funciona perfectamente y es por la modalidad que tiene de reproducción. Este ya sería el otro tema de reproducción de samplers, o las formas que tiene de cómo pueden sonar lo que son los samplers. Y para activarle esa función, acá en la esquina, en la esquina, voy a ver si puedo acercar más acá, acá donde estoy pulsando la flechita, hay un botoncito, lo que es un botoncito muy pequeño, al nosotros pulsarlo, nos da más opciones. Nosotros vamos a elegir la primera opción, encender y apagar. Significa que si yo lo pulso dos veces, igual se enciende y se apaga, ¿verdad? Ahora en la segunda dice hold, que vendría siendo si yo lo pulso, pero si yo quito el mouse sobre el pad, durante esté presionado el botoncito, él va a funcionar. Cuando yo lo quite, él otra vez vuelve al inicio y esa es la función. Ahora vamos con la tercera, sería el stunner. Para mí este es el mejor, la mejor opción que tú puedes tener. Elige esa función, porque funciona de la siguiente forma, tú lo pulsas, y él sigue funcionando, pero como a la misma vez, como que tiene un delay, y se queda como un eco. Escuchan, funciona muy bien. Y la última opción vendría siendo lo que es un mute, que no se puede apagar. Aunque esté funcionando, y tú lo pulses, es como que le des play, y él sigue funcionando, y cuando tú lo pulses, todavía a donde tú lo pulses, ahí va la canción. Perdón, el efecto. Ahora es la opción de cómo bajar y subirle el volumen. A veces nos confundimos por lo siguiente. Voy a tratar de hacer esto más grande, porque estamos trabajando acá. Lo siguiente es que tenemos, algunos tenemos la opción de tener los efectos de esta forma, de visualización, y otros lo tienen de esta forma. ¿Qué significa? De esta forma, no te da ninguna opción, solamente de pulsar. De esta opción, nunca vas a encontrar la forma de bajarle o subirle el volumen acá, en esta sección. Por lo consiguiente, que no nos da la opción esa. Aún ni acá tampoco, no nos da la opción. Ahora si nosotros pulsamos una vez más acá, donde hay un pad pequeñito, no va a aparecer de esta forma. Ahora si nosotros seleccionamos lo que es el efecto, nos da la opción de modificar, y a la misma vez acá nos aparece una línea blanca, que dice también volumen. Ahora si yo quiero bajarle volumen, ven que le podemos bajar y subirle, bajarle y subirle, pero, igual, podemos irnos a la sección, si queremos más volumen, de lo que ya tiene acá, o bajarle más el volumen de esta otra forma, le damos a la sección editar también, y podemos utilizar lo que es el gain acá, y podemos bajarle y subirle, bajarle y subirle. Bueno, y eso sería nada más, lo que traía de información acerca de lo que son los audio efectos. y eso sería nada más. 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 y eso sería nada más.